muy buenas a todos y a todas aquí dvm con el gran estamos y hoy vamos a jugar un nunca he jugado a que hace un montón de tiempo que bueno de hecho lo único que hemos hecho lo hemos hecho obtuvido también yo tengo nunca he jugado a pues mortal comba 11 porque porque yo nunca he jugado vamos a darnos aquí de ostias como para en un ratito vamos a probar el mortal komba 11 y ya sabes cómo es la mecánica no te la recuerdo mientras vamos a darnos de ostias como vale tú vas hablando del juego me vas contando cositas este mortal komba 11 en las horas que le has echado la no sé las competiciones que hay hey 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 robocop tío robocop tío robocop para combatir a robocop veneme a coger veneme a coger a su arsenal tío pero tienes a murphy a murphy descartado tío pero murphy morado tío eso que es tío que hortera es a ver que bueno bueno esto es aftermatch hay que recordar los espectadores que aftermatch que exactamente que es aftermatch es como la ampliación del modo historia y de y de yendo prácticamente le añadido modo historia y de yendo más al modo de al modo de a la comba 11 fácil vamos un deletze un deletze un deletze de tonadio ey 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 Alex murphy ay ey 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 Alex murphy ey 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 no subo mucho que no se acoplen a ver porque si no se acoplen a ver bueno no pero espere espere es que acabo de entre ellos ahí en plan que bueno o sea esto a mí Eh ey 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 pero qué haces hombre pero que haces mira que soy nos cubrimos con el reloj me acuerdo vale vale el barrio ahí tengo son los puñitos y el x y el círculo son todos los mismos es más mío no luego viene varias especiales especiales ya que cada persona tiene su ring por ejemplo alante, atrás, fuera la posición de 5 metros atrás alante, atrás alante, atrás alante, atrás alante la modelera que tenemos en la escopeta es la de lanzarme esto que me gusta que me te lance movimientos especiales potenciados movimientos especiales potenciados son aquellos movimientos en los que tu haces un movimiento especial y consumen una barra de las que tenías abajo. Me agarras de romper, me agarras de romper, pero bueno, vamos a dos veces y ya está, vamos a... A ver, a ver, Murphy, ven aquí, a ver, Murphy. Oye, quiere decir que el juego es rapidito, ¿eh? Sí, ahora que sí. Y vamos, yo te lo dije en su momento cuando vi el trailer de esto, y me lo repito, y lo vuelvo a repetir, me parece increíble que sea tan rápido robo. No puede, no puede. No es tan rápido, no es tan rápido, no es tan rápido. ¿Cómo que? Te pongo las películas para que veas, a ver. Jajaja, jajaja, jajaja. ¡Wow! ¡Por tiempo, tío! Creo que se les pongo esto. Joder, yo estoy en los ensayamas y todo, pero... No, pero si es robo cobe. ¿Ves, Telo? En los ensayamas, lanzarrabas, pistolitas, copeta joder. Yo creo que se lo cobe. Vamos. No. No. Chua. Oh. O sea, o sea, vamos a ver por qué. No. I cut her la boca. Murphy. Murpן. It broke my shoulders up. Oh, I cut the throat, and now I put the throat. Oh. ¡Ooooooooooo! ¡Ooooooo! ¡Ooooooooooo! 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 ¡Ooooooo! ¡Ooooooooooo! ¡Oooooh! ¡Pero y ya le estoy maneando, tío! ¡No me acuerdo! Se mareó! ¡Me dio un maneo! Pero, niño, ¿pero esto que es? ¡Robo, muy guapo! Vivo o muerto vendrás conmigo. No, no me preocupaba. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué tal está Mortal Kombat X? A mí por lo menos me gusta mucho. Un juego más pausado que por respecto, pero Mortal Kombat X. Te da un poquito más de tiempo a pensar, a ver las cositas. Y la verdad es que está... A mí me gusta. Está bastante completito. Es rápido, ¿no? Un juego rápido. Es rapidillo, es rapidillo. No lo que digo, no lo que veo. No lo que digo, no lo que digo. Me parece que no, ¿no? ¡No, mi madre! ¡Ay! ¡Rapidillas! ¿Qué fue, tío? Pero niño, pero es que... Yo estoy flipando con los saltos que me la he quedado. Niño, ni de culo y todo, pero ¿qué es? De una versión mejorada de... Un súper robador. Es un parre, que si tú le pegas a los culos, pues... Te lo pongo. No lo puedo meter en el sitio ahí, ¿no? Madre mía, madre mía, eh, Robocop. ¿Qué pasa, tío? Lo bueno, bro. Fatal Blow. No, no, no. Sayonara, baby. No, no, no. ¡Pum! ¡Ugh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Joder! ¡Futo Robocop! ¡Futo Robocop! ¡Futo Robocop, eh! Recapitulemos. Tiene el lanzacohete, el lanzallamas, el pincho de toda la vida, la metralleta, digo, la pistola, eh... el escudo ese, además de... Tiene también un troncho que hace... ¡Pum! Así, y... O sea... No tengo un troncho, no, tío, pero... Tío, pero es que es brutal, el terrorismo. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, ¿tus personajes favoritos cuál es? ¡Hombre! Yo y... A mí el que me gusta mucho es Liu Kang, por supuesto. Liu Kang, yo soy Liu Kang fuerte. Liu Kang te gusta más. Y eso siempre me gusta. Claro. Claro. ¡Oh! Me rompiste de la cabecita. ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí te voy a enganchar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú no tienes estaciones, mía, o qué? Eh... Eso no. Pero lo de antes, es una estación, ¿no? Sí, eso es un movimiento estación. Me parece que el otro partícula ya está en el esquema. Es la más, pero... ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 No, no, no... ¡Ahí, quietito! ¡Sú no, hombre! Quería llevar la ronda final para que los espectadores... ¡Uh, no! ¡Ah! ¡Oh! Juego y te quedas. Sí, 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 sí... Vamos, tu. Hícelo la más. ¡Oh, joder! ¿Pero eso qué es? ¿Qué clase de brujería es esta, hombre? Bueno, pues Mortal Kombat 11, ¿tú crees que tendrá más parches? ¿Tendrá más cositas? Sí, claro. De hecho, en agosto se rumore que van a... ¿Más personajes? O sea, van a sacar un traje del Mortal Kombat 2. O sea, pasar por caja más, ¿no? No, no sé qué pasa. ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Pero! ¿Loco me pichó también este ese bicho, qué? Vivo o muerto. ¡Qué dice! ¡Caga! ¡Oh! 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 ¡Qué animal ha! ¡Qué animal ha! ¡Loco! ¡Qué animal ha! ¡Este joda, hombre! ¡Es brutal, tío! ¡Es brutal, es brutal, es brutal! ¡Es brutal, es brutal! ¡Es muy animal ha! ¡Es brutal, es brutal, es brutal! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Es muy animal ha! ¡Muchas animal ha! Bueno, pues hemos hecho este... Nunca jugado a improvisado, ¿no? Como veis, estamos aquí, ¿no? Bueno, en X House. Podríamos llamarlo X Free House, ¿no? Con el sofá, tranquilo, aquí solo faltaría un café con salsera, ¿no? Un cafecito. Puede ser, oye. Está bien el café, pero hay que hacer, nos paramos aquí... Ahí va, ahí va, ahí va. Luego le damos al café, luego le damos. Liu Kang, habéis dicho, bueno, pues muéstranos a Liu Kang. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, Liu Kang ahora que lo veo ahí como medio oscuro, más... Todo esto, ¿qué es? Según la historia Liu Kang esta vez, retornado. Es un... Fue asesinado en Mortal Kombat 10 y lo mataron. Luego fue resucitado por Quan Chi para ser su tocayo. Fue en modo... Cuando fue resucitado por Quan Chi pues fue ya en modo retornado. Y por eso parece que... Liu Kang sigue retornado hasta que... Y bueno, no te acomodamos sin dejar el necesario y el suceso nunca aparece el ideal, sin ese problema. No sé cómo es el spoiler de la historia. No, no, después no hay spoiler. Bueno, vamos a repasar, si quieres, aprovechando el tema de personajes que tú ya hayas elegido ahí, escoger, hayas escogido a Liu Kang, pero... No, no, no. Nada, pero bueno, para ellos es para ver todo el plantel de personajes, tener ahí un Mortal Kombat 12 y repasarlo. Tenemos a Zhang Zung, Shao Kahn, Frost. ¿Frost es nuevo o otro de los 10? Frost es nuevo. ¿Y no es una subterna de la vida o no? No, es una alumna de subterna. Vale, pero otro de hierro. Otra de hierro. No sé, ya hay dos de hierro, vale. Tenemos a Frost. Tenemos a Nightwolf. Uh, Nightwolf, mítico, ¿eh? Mítico. Tenemos por aquí al Joker. El Joker. El Joker. Es el invitado de... Bien, bien, bien. Al Joker. Tenemos al gran Johnny Cage. Johnny Cage. Ya sigo, ya. Sonia Blade. Ya hemos dicho también. Cassie Cage nueva en Mortal Kombat 10. La hija de Sonya Wade y Johnny Cage. ¿En serio? Madre mía. O sea, esta también hay de su hija. Esta es Barrett. Digo, Jacks. No, Pablo. Este es el 7. Jack and Briggs. Tenemos a Jacks. Tenemos a Gran Spawn, ahí. Spawn. Spawn a tope, ¿eh? Sí señor. Sub Zero. La sigo toda la vida. Ok. Tenemos a Jack and Briggs. Ya aquí. La de Jack Briggs. Madre mía, pero aquí todo el mundo es hijo de... Madre mía, pero aquí todo el mundo es hijo de... Madre mía, pero todos somos familia aquí. Esto es todo un familia. Esto es un río de familia y todo. Al final se rompen las columnas y lo río. Se rompen en familia. Pero en familia. Tenemos a Ryan. En clásico Ryan. Pero Ryan. Pero Ryan que es eterno. Hay un mortal. Ryan está en el Mortal Kombat 1 y ahí sigue. Ahí sigue. Porque hay unos que han venido, venido, pero Ryan siempre ha estado. Noob Saibot. Sí, hermano perdido de Sub Zero. Madre mía, pero es que todos estos son hermanos perdidos. Madre mía. Scorpion, hombre. Scorpion. Pero todo va bien. Kano, mercenario. ¿Kano? Sí, tío. Kano, tío. Fucking mercenario. Cabal. Cabal. Cabal me suena. Si yo estaba ya en Mortal Kombat. El 10 no, pero en el 2, eh. Yo creo que sí. Sí, no suena, no suena, no suena. Sí, 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 sí, pero no suena. Kitana. Kitana. Lo mismo, a Kitana y a Liu Kang les pasó lo mismo. Sí. Bueno, y a Kung Lao también estoy viendo. No, no suena. No, no suena. Bueno, y Jay también. Jay también. Y Jay, pero viendo lo son así. Va a Kung Lao, Kitana y Liu Kang, si eso no suena toda la vida. Pero Jay, ¿qué? No, Jay es la prometida de Kotal Kano. Vale. Shiva. Shiva. Kotal Kano. Tuvora. 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 Sí, esta es la que odio, que no vamos a ponerlas jamás en la vida, porque este bicho y demás, ya la auditimos. Erron Black. Erron Black. Y Erron Black, ¿este qué es? El pistolero que hizo Mario que hizo. ¡Aaah! Scarlet. Scarlet. No, Johansson, ¿no? Sí. Robocop. Robocop. No, pero Robocop. No, pero Robocop. No, pero Robocop. Lo veo. O sea, a ver, Robocop en el juego me da el bebo, pero lo veo ahora ahí. Y no sé, porque lo veo como... parece como... más gordito o más, no sé, o diferente. No sé, lo veo raro, tío, lo veo raro a Robocop. No, coño. Lo veo raro, no, tío. Tío, no sé, lo veo, le veo la cara rara a Robocop, tío. El casco, puede ser el casco, es que no sé, como muy redondeado o algo, no sé, te veo algo raro ahí. No sé, no es gracias a Robocop. No sé, no es gracias a Robocop. Mira, a Choaje. Choaje. Y a tope. Choaje. Keras. El nuevo de Porta Coma Doce. También es nuevo, de verdad, sí. Collector. Collector, otro nuevo. Sindel. Sindel, la madre de Kitama. Madre mía. O sea. Fujin, Fujin. Es decir, que es de Mortal Kombat. De los antiguos. El 8, pero que es el 7, perfecto. Dios del viento. El hermano. El Cetrión. Pues, el Cetrión. No, la verdad, pero no sé. O sea, que en total tenemos, a ver, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, lo vamos a impartir. Básicamente tenemos, ¿cuántos personajes? Vamos a agotarlos. 6. 24, no sé por qué, 28. 30. Y... 34 personajes. 34 personajes. Bueno. Y tú ves con buena plantilla. ¿Cómo puedo luchar? ¿De cuántos personajes? Pues son iniciales, sí. Pero son iniciales, pues no. Pero son iniciales. Pues no. Los DLC tenemos ahí. Ahí metemos DLC. Tenemos a Joker, Spawn, Shiba, Roboka, Fujin, Shao Kahn, Sansong y Buena Nightwolf. Con cual, si le quitas todo eso... ¿Y todo eso de DLC? Sí. Y luego Terminator y Robocall también, ¿no? Sí. No sé qué... Vamos a seguir. Con la Spawn, ¿verdad? Todo Spawn. Las variantes. Esto de las variantes, ¿qué se supone que hay? Cada luchador tiene 3 formas distintas de luchar. Ah... Vale. Vale. Por eso no tiene tantos personajes. Entiendo el juego. Claro. Si os ponéis a... A calcular... Son 34 personajes. Por 3... 2. 2. 2. 2. 2. 9. 100 y pico. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ¿Qué es esto, tío? Ya me comentáis ahí, ¿no? Que lleva tiempo donde se desmayo. Y le ha dicho a Sony, le mandó el reporte y le han puesto a Sony. Como le pusiste a Sony. Estoy hasta los cojones. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima! Fíjate, la que es mola. Pues ahí estamos, de nuevo ganándonos de piñas. Pero antes... ¡Olé! ¡Pero sin sacero! Si veo como hostias. Vale. Bueno, pues estoy con Hell Spawn. Y tú estás con UGAN, ¿no? Versión 10. ¡Yesss! Bueno, a ver. Vamos a ver todas las posibilidades, ¿no? El... No, no, no. ¡Prepare! ¡No, no! ¡Para allá, no! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Muy loco! Con mi capa ha vuelto loco. ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡No! 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 Bueno, hemos comprobado la roza. Por cierto, que la calidad es un poco perre. Pero igualmente vamos a hacerlo. Porque hay que crear contenido, ¿no? Con dos webs. No, con dos webs. No, con dos webs. Ah, sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero bueno, vamos a matar. No, no. No, no. No, no. No, no. No seas buena gente. ¡Pam! 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 ¡No! 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 Guata guata salvaje Guata Pero que? Guata salvaje Quiero la revancha Quiero la puta revancha Ahí va Y eso que nunca he jugado a Guata salvaje No, tu no Tu no, tu no Guata salvaje Guata salvaje Supongamos que vences a col No, 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 no No, 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 no No, no, no O sea que interactúan entre ellos Todos los personajes, todos O sea que acaba de ser un rollo En plan como de Yucan malote Como de Yucan villado Se me ha salido para Que lo mío no se juega Oye, rata Eh, tío, tío Eh, tío, tío Tío, tío Eh, eh, rata Tío, 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 a tope A tope A tope Pase de otro 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 No, el juego, no, yo creo que va a quedarse de que está dando mucho fuego, en cuanto a Camadón, ¿eh? Él está pegando fuerte junto con el Dragon Ball FighterZ, ¿eh? No, y el Dragon Ball FighterZ. Es otro juego del que haremos en su momento otro... Ojalá, no, ojalá. Y además, por ahora estamos con Muertos, con Bajos, estamos aquí dándonos de hostias, con panes, tío. Está fundido a los promotores, a ver. Cuidado con DLM, que cuando se pone en serio... ¡Ay, Johnny Cage! Espera, espera, espera. Aquí está, aquí está. ¡Ay, Johnny Cage! ¡Ay, Johnny Cage! ¿Qué es la mochila? Vamos a hacerlo bien, vamos a hacer bien a Johnny Cage. No, hay que jugar bien con Johnny Cage. ¡Ahora sí, Johnny Cage! Una niña, en serio. ¡Un regalo! ¡JONI CAGE! ¡ kalian! Hay un regalo... Yo como ya te partí la mandíbula. Hay un regalo. No hay un regalo. ¡Ah! ¡Ay...! ¡Oh! ¡Nos, amigos míos qué es lo que os da! ¡FUSCA! ¡UGH! ¡AUGH! ¡AAUGH! ¡AUGH! ¡AAUGH! ¡AAUGH! ¡AAUH! ¡AAUGH! ¡AAUGH,hov aLE! ¡AAUAH! ¡AH, QUIETO! Oh my god Oh, patadones everywhere Toma la bichada Con el tropeo Toma Pa que yo te de regalo Toma la bichada Oh no 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 Oh patadones Oh, patadones Oh my god Oh my god Eh, patadones, patadones Pataditos de los cojones Oye, oye, ya viene como en Subcalibur Para cambiar de plan Si, osea que te ponen en Subcalibur No lo sé Pero, que puede, si me hago en Subcalibur Iba rotando Nada, nada No lo sé Y no cae la puta No lo sé No lo sé No lo sé O se tendrán en un plano y... Oh my god ¡Haro! No! ¡Haro! ¡Luego! no, 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 no. acabo iban volando ahí, tío te juego, te juego, te juego no, te juego, te juego no, te juego, bro te veo, bro a ver si algún día no, no, no esto es esta listen Y lo sigue haciendo eso. ¿Qué dices? ¿Cómo es para hacer eso? Pero es con este Johnny? Si, es con este Johnny. Atrás, abajo, creo que era el triángulo. Vale, vamos a ver eso. Atrás, abajo el triángulo. Atrás, abajo el cuadrado. No, no, no. Dale, hasta... 100. ¿Qué? No, 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 no. ¿3 a 1? ¿Multi? No, no, no. Pulso rofijo. Ah, mira, está muy bien. Yo digo, dale, L1, L1. L1 otra vez. ¿Qué te da la vacancia? ¿Vale con más dos? Pues... No, no, no. No, no. ¿Será con el otro Johnny? Puede ser que sea con el otro Johnny. No, este Johnny era un... Bueno, no sé por la gente que habla, ¿no? Hay un pequeño... Siempre ha sido un chulo valga, ¿no? Bueno, era más Ander. Básicamente. Y con el trofeo del Oscar, tal que era Ander. Y es que hay así con trofeo. Bueno, el premio ese... Bueno, si me ha llegado con... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aaaa, Kike Abram, me has bloqueado. Me dolió el cocolo, me dolió bien el cocolo. Uff, mi pobre cocolo. Se rota, se golpe. Madre mía, madre mía, cómo estás castigando con Shouken. Shouken, Shouken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Oh, oh. Oh my God. ¡Ahhh! ¡Cabro! ¡Ahhh! 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 ¡Uah! ¡Dúleme este momento! ¡No! ¡No! ¡Acaba con esto! ¡Acaba, tío! ¡Ahhh! ¡Ya va! ¡No le vamos a ganar! ¡No le vamos a ganar! ¡No le vamos a ganar para darle la emoción! ¡Estoy demasiado, tío! ¡Lo ya viene! ¡Lo ya viene! ¡Eso es! ¡Vamos! Esos combos de 20, por lo menos, ¿no? ¡30! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso sí! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ya estoy contento con el zoom! ¡Ya estoy contento con el zoom! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Como, pum, pum! ¡Ah! 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 ¡Oh, qué buena! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡F da, a la venusión! ¡Aaah! Venga, pues vamos a hacer la última partida, porque hay que hacer es en la vida cotidiana. Hay que hacer en la vida cotidiana y aparte, así que damos ese hype a la gente. Más partidas y comenten justo aquí abajo, y más partidas, más. Pero bueno ya, volveremos, volveremos. Yo para mi última partida voy a tirar de un clásico. Quien dice último y dice penúltimo, vale. Quien dice Sub-Zero, Sub-Zero. Un poquito más. Vamos allá, vamos allá. ¿Te acuerdas Jax? Jax sigue haciendo así con los brazos o los cuchillos. No, 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 no. No sé, ya pasó la historia en motocon. Ya no muero, ya no muero. Como una persona de color, para que no me está echen de... Oye, se parece un huevo. Un huevo, ¿no? Un huevo, eh. ¿No será que contiene una de todo? ¿O va...? ¿Y Sub-Zero es morado? No sé. No sé. No sé. ¡Pan, pan, pan! ¡Aaah! ¡Cabla, cabla! ¡Para, para, para! Tiempo, tiempo, tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. ¡No, tío! ¡Aluke! ¡No, aluke! ¡Tío! ¡Pascu brown! Si, sire le Jordi. Digo, para qué va pal bonito. ¿Pan? ¡ ADA MIAOOO que es...? ¡No! ¡Pan, Polio, no! A cuánto pierde aquí, digo. Oh «E5CAD». ¡HELLATA! ¡HELLATA. PAM! ¡PAM! ¡HELLATA! es una escopeta que es una escopeta es como que me pillaste no? me pillaste ahi me pillaste pues no pasa nada como no puedo levantar la base como pum y me pilla No corren aquí las piñas, aquí no corren la gente, de juego no corren, de juego pasan de corren los glitches, a ver, subrimos, pam 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 Oh my god oh my god No, no, no No, no O Bear you have covered me like this, I don't know Oe boi 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 Ah yes hi 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 here If your börjar comes back that goes back Ah yes입니다 Let's saying oh my god I gotta go there ¡Pam! 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 Joder, el mensual ha tenido que… ¡Aaau! ¡No está lo que voy a quedaron, tío! Yo robado el fono está diciendo, ¡por lo del señor, tío! Tío, pero para ya, hombre, déjame… ¡Para! 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 ¡Para, tío! ¡Para! ¡Para! ¡Tiempo! ¡Tiempo! No hay mujeres, esto es muy linda, con muchas contusiones, hay la cabeza, un muy fuerte, pam, pam, pam. Viene el robo del fondo, viene el robo, viene el robo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Caracuño, ¿qué es eso? Caracuño, hay que ir a la entrada. Caracuño, caracuño. Caracuño, caracuño, vamos a ir con esto, vamos, vamos a ir con dos cuerdas. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡No, no! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mi cabeza! ¡Oh. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! A ver, a ver, a ver. A mi casi me gusta más esto que. ¡Oh! ¡Ahh! ¡Venga, ya, que hueso! Si a los dos han bajado, con un extorsivo, ¡BOOM! ¡Viene la Hace Mita y ¡BAM! ¡HITAR, PARTO LA HAN," ¡DOR. ¡MADRE MIA, MADRE, MIIA! la última la última la última la última la última la última hay que hacer cositas el día a día vamos con el joke con el risas vamos con el broma yo voy con el bestia yo voy con este para cada 20 años tú te ríes y yo me río también todos felices a tu madre el joker y el joker como lo metieron bueno, metieron al joker, metieron a spawn no, fue un río spawn me dicen que intentando meterlo desde el momento al command 9 no, a spawn pero no pudieron meterlo al joker fue más fácil porque viene el jester mi jester hizo el mismo el joker vamos allá el problema del joker es la distancia que tiene ese palo bastón que llega a kilómetros llega a China ese palo sube sube la cajita la cajita y el joker de este juego es idéntico al jester nada que ver nada que ver y que historia el joker aquí en plan en plan raro en plan puerto joder este maldita de que para no paraääääääääääääääääääääääääää Ohhhhhhhhhhh Ohhhh Ohhhhhhh Mala mía Jokers eh Acaso, que me mata Venga, hace lo que esta haciendo ese Jokers en encima de ahí Acaso, no, acaso A la otra Jokers Aaaaaah ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Ayúdp! ¡Cocion! Las costillas rotan ya. Estaría guapo que... Bueno, no sé si lo pasará en el juego, dime tú, pero estaría guapo que al romper las costillas me refiero que ya esté así, pero que la vida a lo cual le pese bajando poco a poco o algo en plan como que está lesionado, ¿no? Porque las costillas... Los que no quieren no su animación, sino que le rompan las costillas en plan... ¡Pum! ¿Esto sería muy bien? ¿No? ¿Ves tío? ¿Tu banderina ahí? ¡Oh my god! ¡Oh my god! A ver... ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Bueno, bueno, bueno! Te estás dejando para prolongar el... ¡No, no, no, no! ¡Inevitable! ¡Enevitable! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah, no, no! ¡Qué coño personaje! ¡A ver, tío, es que una elección perfectísima ¡Mmm! 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 ¡Mmm.... ¡Mmm! ¡Trona ya! ¡esar fueledante! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! ¿De qué truera? ¡Boo! ¿Lo haces? ¿Qué es? Oh my god Yo me fatal load A ver el fatal load de Joders Voy a hacer eso en realidad igual El tality del Joker No sé en realidad ¿Por qué? ¿Por qué? No es fatal, no es fatal Esto no va a ser No sé qué ha pasado Eh amigo Uff Amigos Ja Es brutal, es brutal, este juego es brutal Es muy bueno Es muy bueno Bueno, esperemos que los menores no vean este video Sí, hay que no Porque esto es mal, mal, mal Bueno Ya ha llegado el momento Ya ha llegado el momento Siempre la cámara de la peli 4 Porque es raro, pero la llevo siempre encima conmigo Es raro Pues hemos hecho esto, no estaba planificado No estaba planificado Bueno Bueno Pero bueno, lo dicho Nunca ha jugado a Mortal Kombat 11 Continuamos La por fin Igual que lo he tomado el canal Y todo esto Pues también quiero tomar las viejas costumbres Como es en esta sección Así que Iggy, yo creo que esta sección ha estado muy bien Este nunca ha jugado a Mortal Kombat 11 Lo próximo Pues lo próximo nunca ha jugado a The World FighterZ ¡No! Porque yo nunca he jugado Y Iggy quiere que juegue y recoger Así que el próximo Nunca ha jugado a The World FighterZ Y a base de eso Pues creo que haremos ya más Pero nunca ha jugado Jugaremos Bueno Pero para acabar con este Pues Iggy si te parece bien Lo comentamos a los espectadores Que comenten Justo aquí debajo En la caja de comentarios Y por supuesto Que sigan en el canal de Iggy Un canal de Fighting Games Pull Duro Iggy-Kazama Creo que era, ¿no? De todas formas Yo lo pondré aquí debajo también Y bueno Y bueno Nos vemos con Arroche No, 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 no Nos vemos aquí Y ahora Ya sabéis Si os ha gustado Likes Likes por todas partes Comentad Y si no estáis suscritos A nuestros canales Tardando estáis Suscribiros Y a los que no estéis suscritos Pues la campanita, ¿no? Así que nada más Chicos y chicas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós, adiós Hasta la próxima